Las cositas también tengo que hacer yo Ay, pucha A ver, este también me puede estar poniendo otro día Ya, acabaré rápido Ay, pucha Ah, ya está Ahí está Ay, pucha Ay, pucha Pucha, lleno nomás pues Mira, mira, a ver Mira, a ver, a qué hora te he dicho Ay, es que... ¿Qué tal estás llegando? Oye, siempre me haces esperar así, oye Ay, mira, a mí eso se a mí, bueno, por saber, ¿ves? A mí ninguna negra me hace esperar Es que estaba lavando pues mi ropa Ya, por eso nomás te voy a disculpar Ven mamita Ven a ver mi reina Mi capullito Ya, ¿qué has dicho pues? ¿Cómo es? ¿Lo has pensado del otro de lo que hemos hablado? Ah, lo he pensado ¿Me vas a aceptar, sí o no? A ver... Ah, pero quiero Sí, ahí está, ya ¿Sí? Sí, pues ahí ¡Oh, está flaco! Ya me había dicho No, pues... A mí a ver No, es... Así pues, mira Rosita, ya... A mí no me importa A ver, atrás eso No, pues... Ahora, ya que me has aceptado Hay que festejar Ah, ya... Oye, oye, oye ¿Qué te pasa? Oye, pero es que tú me estás dejando pues Es que, es que Las pajas me están pinchando aquí atrás También Pero de eso se trata pues Que te pinche Las... Las pajas Claro, mamita Oye, no pues A ver, espera un cacho A ver, un rato ¿Y cómo es pues de Jimmy? ¿Sigues con él? ¿De Jimmy? ¿Cuál Jimmy? Ese, ese es un maricón Mis piernas no más me quiere ver Chistoso, es un alivoso Ese, se cree al... Al papito Al sabroso ¿Qué piensas? Pues que yo lo estoy tomando En serio Cualquiera de estos días Yo le voy a estar largando a ese Ya, yo pensaba que ya estabas firmeando Pues con él Tanto te vas a vivir con el pueblo Ay, ¿cómo pues? Con semejante Yo cada voy a estar caminando Con el pueblo Además, yo no me pienso Casar con nadie del pueblo Nadie me gusta Todos estos son Así y locales ¡Jimmy! 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 Pues ya, ¿dónde sabrá Ese Jimmy? Seguro no me ha esperado Oye, ¿y ahora ¿Quién me va a convencer De mi tía Borgesia? ¿Qué voy a hacer? ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Mamita, linda! ¿Qué te pasa? A mí no me ibas a venir a salir Mi pollera Cuando vos quieras ¿Ya? ¡Ay, ¿qué? ¿A quién me vas a hacer Cuando yo te diga? ¿Ya? Ahora, párate ¿Ya? Párate, párate Acompañame Acompañame Donde mi tía Borgesia Tengo que ir a dejar de plata ¡Apura, apura, apura! ¡Camina! Ahora, ¿qué pasa? Te voy a hacer puerto Lo cantaré ¿Qué voy a hacer? ¡Oye! ¡Apúrate! 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 ¿Qué te has pasado? Oye ¿Cuál te has pasado? Todos vos quieres Hacer mirando Las cosas no se hacen mirando Se hacen tocando Ese ¡Chistoso! Ya, mamita Tranquilízate No, mamita Apúrate, apúrate No me hagas Por delante A ver, mamita ¡Oye! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¿Qué te pasa? ¡Apúrate! Ahora, ¿qué te pasa? ¡Branco! ¡Ya están! ¡Apúrate con tu mamá! ¡Qué tanto de escandalos! El otro día Con mis coches Estaba ahí Chupando Y me han dicho ¡Ya se lo con la fidencia! ¡Sí, les he dicho! ¡Pura caca, chico! ¡Qué majano! ¿Y ya no me jugaba yo Con esto, fútbol? Ya Y pásale, chévere Después al ritmo ¡Va! ¡Dispara! ¡Gol! ¡Faustino! ¡Mira! ¡Ay, Faustino! ¡Prima! ¡Vas a disculpar, muchaché! ¿Para cómo que vas a disculpar, cuchillo? ¡No quería ayudarte así tan feo, mira! ¡Apúrate! ¡Mira, mira, mira! ¿Ya vieron lo que te has hecho? ¡Puro barro, mi cabeza! ¡Mira, cuchillo! ¡Idióndo! ¡Accidente ha sido problema! ¡Accidente! En el pueblo todos dicen que vos eres quencha Que te das más suerte Y razón tienen Yo te defiendo bien alto Mira, con caca Me has lanzado ¡No quiero verte nunca más, Faustino! ¿Qué me importa a mí? Yo tengo harto pariente también Aquí, por este ¡No callé, idióndo! ¡Chistoso! Como si yo no tuviera familia aquí Tanto prima tengo yo ¡Puro una prima de Tancucina! ¡Ve esta! ¡No! 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 Vestido, vestido, faldita de todo color Me voy a comprar A la Argentina te quiere, ¿sí? Sí, pues ahí bien si gana, dice Ah, ¿irás a trabajar de empleada? ¿De qué irás a trabajar? De cualquier cosa me dimitir La cuestión es ganarme plata En cambio yo No me pienso copiar de vos Pensaba irme también a otro lado Pero estaba pensándome ir al Perú Ahí también dice que pagan bien Ya, no, pues pero no es igual que Argentina No, pues y además Si quieres estar con el Jimmy Te lo puedo estar regalando Con razón si quieres Ya, ¿acaso? Yo acaso quiero tus sobras No, pues pero si quieres Por ahí me está enterando cosas Parece que te gusta No, yo tus sobras Yo no quiero mejor Mire nomás Mi tío creo que me está llamando Andate pues Pobre Emilia Con cara de oveja Le iban a estar recibiendo en la Argentina ¿Qué se cree? Pues esas cosas Ay Ah, sí pues don Víctor Me voy a ir a la Argentina Quiero ir a buscar mi suerte Quiero ir a ganar mi plata Quiero ir venidos Para que me leas mi suerte ¿En qué coquita? ¿Algo tienes para leer mi suerte? Hija, ahora sí Es que estoy sin nada siempre Es que estoy escaso No he ido siempre a la ciudad Hace rato Ah, ¿en qué me vas a leer ahora? Ah, está pues En tu cabeza te leeré Con piojo Los piojos También es El destino bien siempre ¿En serio don Víctor? Sí, sí A ver, a ver Baja, baja Y a ver Uta, buen camino nomás Bien te va a ir en el amor Vas a conocer a un gancho así She, querida Eso es lo máximo Ay, qué lindo tan viento Vas a estar bien A ver, a ver Mostrame a tú Uff No te acerques a las grasas Hija Malo es Si no te acerques a las mal Te va a ir Ah, pues dame tu manito Vamos a ver Ay, con qué ya me haces pues No, tú tranquila nomás Uta, harta plata siempre vas a tener Uta, ya ve Allá te vas a quedar Un negocio también va a haber Esta casa también Uta Y creo que Un preste hay Con tu tía No sé, algo aquí Ay, sí pues Me tío, gracias Para eso también me estoy andando a la Argentina Para traerle plata Y hacer un preste bien grande siempre Don Vito Ah, sí O también, sí, a ver Presame Uta Ya ves Uta Excelente te va a ir Hija Con platita vas a regresar ¿En serio, don Víctor? Sí ¿Todos me van a ayudar? Claro, te van a ayudar, hija Ay, qué lindo Ay, don Víctor Ay, qué bien, don Víctor Claro Es que tranquila nomás Estante Ya Miren, entonces alisar mi ropita Para irme ya nomás Así rápido Ya, ya Anda nomás Listo Ay, ahora, a ver ¿Cómo va? A ver A ver Ya, dame tu manito Ay, gracias, don Víctor Le voy a estar llamando pues, don Víctor Listo, hija Anda nomás Ay, qué lindo Me ha puesto bien feliz, don Víctor ¿Puedo ir ya? Sí, anda nomás, hija Ay, yo Buenas tardes, don Rigoberto Me estoy lleno Buenas tardes Bienvenido a despediría, don Rigoberto Se va a cuidar bien Que Dios me bendiga ya Mi traje Mi traje Chao Un partidario de mi partido Espera, espera Espera A los del pueblo yo les ofrezco Escuelas Bien Sus canchas Sí, Marta Los canchados Trapos J, qué mal olor, oye ¿Piscado muerto han botado? ¿O la tripa del santo? Ya vos, ¿qué te pasa? ¿Qué cosa? ¿Qué te importa vos, mis olores? ¿Qué te importa? Aquí el único idioma no eres vos Sí, seguro, no ve, mamita Para tu información Yo me estoy yendo a Buenos Aires, Argentina ¿Ya? Andate nomás, pues ¿Quién te está agarrando? ¿Qué cosa me estoy yendo? Anda, te refinas Te vuelves sin pollar así Vierlocha vuelves ya ¿Cuál Vierlocha? Señora, está para vos Te vas a olvidar de que eres mi pariente Vos no eres nada mío ya Olvídate de que existes para mí ¿Qué cosa pues? Yo tengo más regios parientes Ningún campesín aquí Chao Que te vaya mal ¿Ya? Te pierdes nomás ¿Ya? No me vuelves por acá Si no las ovejas se van a quitar de dolor No, no me vuelves No, nadie No, nadie ¡Gracias! 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 ¡Ven a Olha话! ¡Gracias! ¡Corre! ¡Con chat! ¡Otrajino! ¡Ay! ¿Quién será de bicicletas? ¿Así que queréis laburo? ¡A esta esquina, las bonitas! Quiero que sepan que aquí el que manda es el que tiene más fuerza. ¿Han comprendido? ¿Tal vez que hay una muestra? ¡Asínto! ¡A esta esquina! 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 ¡Ahora si gustan, pueden golpearme! ¡Vengan! ¡No! 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 Estrés Un, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Esta es es la época! ¡No se siente rey que traen! Van a la hora hasta las 9 de la noche Se van a levantar 7 de la mañana Nosotros les vamos a dar el sancho ¡A la hora de una vez! ¡Aprisa! Mira, verme el maldito siempre este gordo había sido ¿Y vos qué mirás? ¿No has escuchado que he dicho que vayan a la hora? He escuchado, pues Acá estoy solo ¿Y qué esperás? Anda de una vez o me vas a conocer Pitufina ¡Ven de una vez! ¿Me estoy yendo? Malditos Estos bolitas me van a conocer Me va a escuchar siempre La alcaldía debería estar Sí Con el alcalde quiero hablar Allá, espera un ratito Buen día, doña Angélica Mira a ver este Durmiendo Ya el pueblo se está cayendo Un momentito, doña Angélica ¿Cuál durmiendo? Estaba pensando A mí el Estado me paga por pensar Yo así trabajo Pero dígame pues, doña Angélica ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué? Pasa pues Que Faustino ha vuelto a ser de las suyas Mira a ver cómo le ha dejado a la chica Mira a ver ¿Dónde la vida se ha ido? ¿Dónde la vida se ha ido? Y ahí nomás un bote de pinto ¿Dónde está? Una, dos, tres ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No, en serio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me ha asastrado! ¡Todo el pueblo siempre está relleno! Pero bien listo No ha debido ser doña Angélica ¿Qué vas a hacer ahora? Ah, no Como alcalde, doña Angélica No, no se preocupe Yo, yo voy a hablar con él ¿Dónde está, jefecito? Con la novedad de que el Faustino Ya sé Debería estar vigilando mejor el pueblo, vos, ¿no? Quisiéramos que hagas siempre algo definitivo con él No, yo voy El colmo ya es Yo, no Yo voy a hablar con él, doña Angélica No, no, no se preocupe de eso, más bien Lo votará siempre del pueblo, ya Ya, ya no le aguanto ¡Adiós! ¡Dos pitos bosco llenos! ¡Levanté esta mano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Pegesito! Este tiene la fama ¡Este come burro, ¿no? ¿No se vuelto? ¡Simas! ¡Qué sorpresa! ¡Ay, cadito! ¡Un abracito fuerte! ¡Qué bien que has venido, padrina! ¿Cómo están, chicos? ¡Mira! Queríamos que nos hagas, pues, un favorcito A la fidecia anda a buscarle, pues, en Argentina Un taller debe estar encerrada No me cuentes tu cuenta Yo ya sé lo que es Muy lejos es tu Argentina ¿Y qué me hago yo, pues, en Buenos Aires? No Pero es que acaso no escuches noticias Por ahí está encerrada en uno de esos talleres Sí, eso debe ser verdad Debe estar bien encerrada Así, al fondo Para que no salgan sus olores Cochina es, pues Pueden salir a lincharla y todo ¡Shh! Vámonos, jejecito No sigamos perdiendo el tiempo Con estos honros Ya, ante tu falta de educación Yo me retiro, che Y te hago recuerdo Que debes impuestos de tu casa Tu... Tu TZ Lo están loteando No tienes muñeca No sé Y con el reajuste que hay No sé qué harás No, que me reajustes Nada siempre Muy cochina esta ofidencia, pues No sé, no sé, no sé O sea, son obligación Son obligación No, macana Casate me puede estar diciendo Como son conocidos de la familia Tengo que estar nomás aceptando No, macana Con guaguas, cochinas No Son cera, pues No, macina No sé, no sé Tú no sabes tener modales Estoy malcriado Ahora, padrino ¿Qué vamos a hacer? No sé, vos Te vas a la policía ¡Ah, vaya, no! ¡Hueva! No, macina Esto nomás ha sido, padrino No, si tú colaboras Yo también colaboro Pues, ya sabes Si, ¿qué cosa voy a hacer yo? Por favor, con favor Se paga Ya Quédate quieto vos Te van a sacar la punta Ahora te surcen Un poquito el agujero Y vas a quedar como nuevo Papacho ¿Ya? Vamos, vamos Qué chumalito Qué chumalito Qué desgracos ¿Qué vamos a hacer ahora? Papacho ¿Qué vamos a hacer? El poste le vas a la Argentina Está marcado, es tu destino Pucho, aquí donde le venimos a encontrar este chango, caray ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está? ¿Cómo está, caray? ¿Has visto, pues, cómo está, Gil? ¿Has visto cómo estaba Chosiana? No sé Creo que se va a morir nomás, chango Estás jodido, en serio Yo lo que hago yo, pues, padrino Mirate, yo ya te he dado las alternativas, hermano ¿Ya? O sea, que aquí no me vengas a preguntar Te he dicho ¿Te vas a la Argentina? ¿O te vas a la Cana? Clarito está Por intento de homicidio ¿No ve? Ya, ya, pues No va a querer No, Gil es chango Vos, pero eres alcalde, pues Vos deberías calcar plata ¿Ya vienes? Todo está bien Ya, 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 mira Ahí, ahí, sabes que Yo estaba, este, pues, con los changos del, este, con el Félix Con él estaba loteando, pues, ahí Pero no vas a avisar a nadie De ahí tenemos, pues, unas cuentitas Pero para tu pasaje te va a alcanzar ¿Ya? Y tú te pagas lo demás, pues Mira, argentino o la Cana, ya sabes Tú decides por eso Yo te doy para tus pasajes más Clarito va a estar Pero para si no Para la cerveza Para darse, debe hacer Posaje, caray Posación Por lo menos para comer Preguntate, pues Para comer Por lo menos para comer ¡Tan lejos tengo que ir por esa fidencia! ¡Qué macana, che! Cosita, ¿me dices nomás? Sí, sí, ya, chao, nos vemos. Padrino, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo estás, Padrino? ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, rellado? A ver, ¿qué me estás contando? Bien nomás estoy, Padrino, ¿sabes? Me estoy yendo hasta la Argentina, quiero saber qué tal me iba a ir. ¿A la Argentina tan lejos? Sí, pues de... Ahora, ¿quieres saber cómo te va a ir? Sí. Ya, pero no he traído coca. No, coca yo tengo. No, 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 deja nomás. Te estaré nomás. Deja nomás, ya, ya ha pasado la coca. Un baño natural te haré dar. ¿Cómo es eso? No, vos aquí, date vueltitas en la caca de la oveja. Aquí. ¿Qué? Sí, aquí. Encima de la caca de la oveja, así, date vueltitas. ¿Ya? Ya, ahí sí, nomás ponte tu gatadito. ¿Cómo hago ahora? ¿Me revuelta? Sí, dos, date rollitas. ¿Me revuelta entonces? Ahí sí se volca. Ya, a ver. Ya, al otro ladito, al otro ladito. ¿A el otro lado? Eso. Ya. Ya, ahora, una, una voltereta, date, ¿hasta qué lado? ¿Voltereta? Sí, pues. A ver. Norte, sur, este y oeste. Ahora, ven, ven, hijo, te lo voy a ver, ven. Ya. A ver. Quédate, te voy a ver. Ya. Eso. Mira. Bien, nomás te va a ir, che. Pero cuidado, Faustino, cuidado. Sí. No te acerques al agua, porque si no vas a tardar en volver. Ya, gracias, Padrín. Así sí te te lo metes, ¿ya? Cualquier cosa, me llamas, nomás. ¿Eso es la chachila? No, pues. Móvil dentel. Tengo, pues, yo, móvil dentel. Aquí está, mirá. Eso está bien, hijo. Anotate mi número, te voy a dar. Ya. Cualquier cosita. Me llamas, nomás. Es el 810-2020. Tengo atención al cliente. Ya. Ya. Ahora, si es por las noches, y estás de urgencia, me llamas al 810-1751. 810-1751. Sí. Llamas, nomás. Ya. ¿Ya listo? Ya, 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 ya. Chao, chao, nos vemos, porque no. Mi hija sin pregreso. Sí, de mi familia sin pregreso. Así que quieres montar otro taller Respondeme Piojo No Don Francisco Lo que pasa es que nosotros Nos hemos ido a la casa de mi hermano Era su cumpleaños del chico y no nos ha dejado salir Fue la información que tengo Hablamos Piojo Además ya te he escuchado hablar con estos dos Que van queriendo montar tu propio taller Tu hermano va a traer el dinero Y tu vas a traer las telas Ya te vas a escuchar y además a la pidencia ¡Eh! Miren bolitas Con el gorro no se van a meter Ni que fuéramos yegua ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Pero ahora están así sangrando por el taller Eso le pasa por mi casa y por el gordo ¡No! 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 Buen día papito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué novedales? Mucho más me tienes que salvar ahora Necesito 600 pesos Pero cuidado le digas a alguien, el padrino me puede estar jagando las orejas ¿Cómo es ahora? ¿Cómo tengo que hacer? Inserte su tarjeta Listo, ahora mis huellas genitales, ¿no? Ya, ya está Pues pues siempre me salvas papito, está pues, qué lindo ché Papito, no lo eres pues ya, ¿cuánto siempre cuesta su pilota? 50 ¿50 centavos? ¿Cómo fue 50 tan carlos? ¿De dónde has comprado? ¿Qué es que el caballón te va a comprar ahí? No es para ti Ya, te voy a dar 20, ¿ya? Pero antes de este decir pues, que viva el Bolívar Con ganas tú hablas, foso y cuernos Mira, con razón pues, el vencer debe ser ¿Qué equipo pues? Arsenal No pues tienes que gritar con ganas, a ver, dos, tres ¡Que viva el Bolívar! ¡Eso! ¡Eso es diferente el trafieto, todavía no llores, foso, ahí está! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Oye, ¿con esto me sale mi barba? Pero claro, estoy usando pendejo de chola ¿Qué? ¿Y eso qué es pues? Es una receta a base de una señora bien peluda que conozco Y su semilla, la estoy poniendo Y en diez días así vas a estar, barbón como Pipi Noel No, Papá Noel es, no hay Pipi Noel ¿Tienes o no tienes pipi? Tengo pues Entonces, a ver Vamos a ver Lindo está Fíjate, esa es mi gran obra ¿Acaso? ¿No estás viendo? Mírame Si hasta pareces gringo ¿En serio? Pero claro Vos por la frontera así, volando vas a pasar Ya Vas a ver Si quieres mandarte la parte Hasta les hablas en inglés Ah, no, eso va a estar difícil Yo castellano nomás sé Además la viento, la hablo en inglés, no sé Aldi Do you fuck with me? ¿De qué? Do you fuck with me? Do you Do you Do you Fuck with me Fuck with me Exacto, eso ¿Y eso qué quiere decir pues? Cuando te encuentras con un gringo así Vos le sueltas tu frase Do you Fuck with me Es como si le dijeras ¿Me ayudas? ¿Me haces el favorcito? Todos los gringos que veas y les digas Vas a ver que se van a morir por ayudarte ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Do you Fuck with me Do you Fuck with me Yeah ¿Y eso qué quiere decir señor pues? Hermano, pues está en los states Ella le va de maravillas con solo decir eso ¿En serio? Do you Fuck with me Ya Eso voy a decir nomás ¿no entonces? Exacto Sí, sí, sí Bien Qué lindo Son 120 pesos hermanito Ah no Mucho me estás cobrando 100 me has dicho Y la clasecita de inglés Te enseño inglés como para que te vayas a los states Y vos Así no me payas Bueno ya ¿Vas a disculpar ya? Ah, dale 5 pesos es la comida vos No, sí 100 120 No, macana pues ¿Esto te va a dar ya? Ya vamos a llegar a las 10 Ahí te voy a dejar ¿no? Sí, don Fortunato Por favor Puéstate esto Sí Bueno pues don Fortunato Gracias De aquí tengo que tomar mi tren a la Argentina Ya te he dicho Tienes que tener cuidado con los gauches Que son malos con nosotros Todavía con vos peor Eso habrá que ver ¿no? Ya Bueno, ¿cuánto le debo? Con que me des para unos litritos para mi carcacha Servido estoy Ya don Fortunato Bien, te estás tratando ¿no? Claro pues don Fortunato Sí Chequémalo mis llantas antes de irte Ya Ya don Fortunato ¿Qué? Puta mierda Carajo ¿Ahora qué has hecho? No le he hecho nada yo No le he hecho nada No le he hecho nada ¿Qué cosa se ha sonado entonces? Yo no le he hecho nada pues Mira Mira lo que haces No pero Yo con mi pino más le he hecho pues Mira y se ha desinflado Con mi pino más No me pino más le he pateado Y ahora Ahora hay que cambiar la llanta Es joven ¿Qué vamos a hacer? No tengo llantas de puesto Yo he venido a hacer todo Me ha vaciado ¿Acaso? Sí Ahora Igual vas a tener que ayudar pues ¿Sabes qué? ¿Y ahora? ¿Sabes qué? Se acaba la llanta Yo voy a bajar la carga Y entonces tú me lo llevas la llanta Donde el tuerto ¿Tuerto? ¿Cuál tuerto? El tuerto Vas por aquí Bajas Ahí hay un camino Ahí hay una casa con puertas de hoja Clarito Ahí es el tuerto No Lejos es ¿Y mi tren? Fucha Esto no va a estar agazando aquí pues tu tren Ya Un ratito va a ser además Anda nomás ya Tú lo has hecho No lejos es ¿Tienes que ir? Tienes que ir Problema Vamos Yo voy a estar bajando las cosas Date cargándola ya Tuerto Suertito Con tuerto ¿Dónde estás papeto? ¿Tuerto? ¿Y ahora? ¿Qué tan difícil puede ser Esparchar una llanta? ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Qué tan difícil puede ser? Cuánto tienes ¿Cuánto vale? Aquí está el hueco A ver Ay, caché Esta llanta por qué idea, no se arregla, no pues ya está arreglado, ya verás ché, ya pues, ay, tanto me vas a trabajar ché, ya, ahora, tengo que arreglar esto pues, ya, como no voy a sufrir, como no voy a llorar, esta llanta por qué, Faustino, Faustino, señora, que cosa te pasa, me vienes a asustar aquí, una desgracia Faustino, que ha pasado señora, le han atropellado al tuerto, otra no diga, está bajito y todo se le estaba atarrado, ya no va a poder ser pues, un camión le ha pedido que levante, Gata se ha llevado y ahí debajo se ha metido para cuñar diciendo, y ahora, con su ojo de vidrio no ha visto que del otro lado un auto estaba viniendo y ahí nomás saca y le ha atropellado, ay, me estuve, pero tranquila nomás señora, no te sobras tanto, tranquilita nomás, ya, y ahora voy a hacer enterrar pues, ya, ya señora, y ahora vas a trabajar nomás pues Faustino, si, ya, yo voy a estar haciendo, a ver si vienes, va a haber reunión en mi casa, ya, voy a estar bien señora, esto voy a acabar ya, ya, vamos hija, con esto siempre quiero que me lo entierren, ay, hija, con esta cámara siempre quiero que me lo entierren, que se llegue a su última morada a esto, ahora le pongo la cámara, listo, todo va a estar bien bonito, y, ¿dónde está la cámara? señora, 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 ahora nuestro querido tuerto está en las nubes, inflando las llantas, seguramente, feliz es él con su ojo de vidrio, alumbrando a los ángeles, ya muy pronto los veremos, nuevamente con la sonrisa que le caracterizaba, paz en tu tumba querido hermano, del aire venimos, y en el aire nos ponemos, mi cámara, mi cámara, qué pasa, mirá a ver, son gente, vengan pues, vos padecito vas a ser de mi equipo, vos más hermanos, qué linda la que apuesta, mira la chola que llegó, no es perdiado, todo girando y rotando, todo girando, todo a tu gira, todo a tu gira, todo a tu gira, pero todo tanquilo, todo a tu gira, ¡Viva el Bolívar! ¡Viva el Cuerto! ¡Viva el Cuerto! Así pasa a gusto, despediste caballero, ¡Viva el Cuerto! ¡Tuerto! 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 Che, vos decime, ¿ya han acabado el pedido? No, les falta todavía, y esto trachó la tauti, más aún todavía. Bien, déjenme a mí, vos podés hacer todo. Ya, yo sí, yo. Ya pues, que es sábado y tengo que hacer la limpieza. Un poquito lindo, que ser enalvado. Tienes que terminar mucho aquí. No, y no soy gordito, soy don Francisco. Mucha, déjenme. Vas a tener que limpiar más si no me dejas. Ya ve, oiga. Ya, 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 con calma. No quiero que me mojes el bolín. Si no, me puedo estar desaguando aquí mismo. Ya, ya ve. Ya he dicho. Ya, pues socorro, que me venzo. Silencio, con calma. Gordito lindo. ¿Qué ha pasado? Es el que le hagan, el chulo. Toma, da prisa, te lo apagó. Y vos tenés un minuto con tal receta. ¡Vaya, cuida! ¡No puedo! ¿Qué ha pasado? A ver, bolitas. Todo es control mental. Imaginen que este olor es... Queso con sardina. ¡Ya, silencio! ¡Sigue trabajando! ¿Dónde es? Ya tranquilo, chica. ¿Dónde tiene que subir? ¿En este? Ya, gran señorita. ¡Señora! ¡Señora! A ver, caballero, cuártelo, ya está saliendo el adiós. ¡Súbete, pues! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado con estar pujando! ¡Puede ser peligroso! Ya, ya, ya... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me está fiel! ¡Me está fiel! Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... ¡Pasadelo! Ya... Oye, ¿sabes por qué tienes que bailar con esta falda tan pequeña? Debías... Sé más largo, creo que le falta tela. ¿Pero es el traje de caporal que podemos hacer? No, creo que ese tipo te ha confeccionado a propósito tan cotito. No, no, está bien, ya mejor no la toques. Me la vas a arruinar. Sí. ¡Chuy, chuy, 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 chuy! ¡Ay! ¿Qué le pasa usted? ¿Pero cómo se atreve a ponerle las manos encima a mi mujer? ¡Joder! Tranquilita. ¡Entrena así, no puedes también ver que me ha asociado a dos! Mi amor, pero pues... ¿Qué es eso? Ya, ya, ya... Debería ponerle las manos a mi esposa. ¡Entrena así, pero pues, joven! Estoy bien, estoy chequeando. Ah, el tren, el tren. ¿Sabes qué me viene? Mi amor, basta, por favor, tranquilízate. Ah, ya. Mejor cambiamos de lugar, ¿sí? Bueno, vamos. Vamos al baño primero. Está bien. ¿Hola? ¿Don Rigoberto? ¿Cómo está, pues? ¡Don Rigo! Le estoy hablando, pues, desde mi entel, desde mi celular. ¿Qué pasa hoy? ¿Sabes, padrino? Aquí hay una pareja bien lara. Ella me mira y yo lo pude todo, no me encontró la samadero. Ay, chavos, sin meterte en problemas de cholas no puedes estar, ¿no? Por eso quería hablar con el maestro para que me diga qué tengo que hacer. ¡Hola! Hola, tata. ¡Ah, Faustino! ¡Mira qué casualidad! En este preciso instante estoy con el alcalde y el Sebas. ¡Bien feo le has dejado su foto hoy! ¡Faustino! ¡Tray, trá, trá, trá. Ojalá que se muera, que se muera, Faustino! ¡Vos tranquilo nomás! Cuidado, se te va a abrir la herida y vas a estar lúcido. ¿Sabes, tata? Aquí hay una pareja bien rara. Ella todo el rato me está mirando, me está mirando nomás. Y su caballero de todo me quiere que quede, ya. Sí, espérame un rato. Sí, espérame un ratito, un ratito. Sí, es que vamos a tener que surcir con Yauri. Ya, espérame un ratito. Sí, ya es lo último, espérame. No, 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 tatita. Con calmita, ya. No, no, tatita, no. ¿Qué cosa va a ser, tatita? No, 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 no. Oye, no, no, no. ¡Qué cosa! Hola, ¿superman? Hola, ¿como se coger todo? Hola, Faustino. Hola, tata. Vos tranquilo nomás, mirada a la ventana. Contra eso no puedes luchar. Sí, vos, calmadito Ya, ya, tata, ya Debe estar escrito en las estrellas Que ella sea tu mujer Ya, nos vemos Sí, chao, nos vemos ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Ya, ya, tranquilo, ya Sin problemas no puede estar, pues, no puede estar ¿Qué es eso? ¡Me muero! ¡Se me están quemando! ¡Se me están quemando! ¡Me estoy quemando! A ver, mamá Ay, Humber Debería cerrarte la puerta ¿Sabes qué, mi vida? Creo que tenemos que cambiar de lugar Ay, ya, ya, ya Lo que sea, pero apúrate ya, por favor Ay, Dios ¿Te acuerdas? No hay papel Ay, diablo Yo tengo una en el bolso Ya, apúrate, pero asegura bien la puerta Sí, sí Tengo una manita clínica por aquí ¿Qué? Pero ¿Qué es el tren? ¿Así no, no así es? ¿Ves, señorita? Todavía es para que una suciedad Qué macana, che ¿Tienes un clínex por ahí? No, ya no uso clínex Pero yo no te puedo prestar Con esto yo me limpio mi nariz Y mis cosas, eso ¿Ya? ¿No hace mucho calor y a ti? No Yo no lo hace estar aquí Ay, me hace mucho calor Creo que solo di un mensaje ¿Mensaje? No, no, yo no No, no, señorita Yo, es que Oye ¿Quién de naranja habías tenido? Madura, había estado Melón ¿Eres frutero, no? No Campesino nomás soy, señorita Dime qué fruta es buena para el pie Estoy muy bien las sandías, ¿no? Y las naranjas también ¡Mi amor! ¡Papel! Mucha humza, pues ¿Sabes que me encanta Que me agaricen la pierna? Sí No sé, señorita No te tranquila Es que yo Después No, pues, señorita ¡Ajá! ¡No, saldía! Yo no fui, ¿sabes? ¿Cómo empezó él? Vas a ver lo que te voy a hacer Por poner las manos encima, mi mujer ¡No, no, no, mi amor! No, 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 yo sé ¡No, no, no! ¡A ver, yo voy a cortar el pedacito! ¡No, mi amor! ¡Auxilio! ¡Socorro, asesino! ¡Horra, te voy a sacar la mierda! ¿Dónde estás? ¡Puta! ¡Tatito! ¿Dónde me voy ahora? ¡Aquí, escurra, por! ¿Dónde estás, carajo? ¿No te has metido? ¡Te voy a enseñar a poner la mano ¡A mi mujer! ¡Fampa! ¡A mi mujer! ¡Vamos, salid! ¿Dónde estás? ¡A... ¿Te voy a enseñar? ¡Te pillé! Vení aquí, no te escapes Oye, eso me pasa por meterme con mujeres Tócame mi pierna naranja, hazme dice Buen aparato frota, pero su marido me quiere matar ¿A dónde me voy a ir yo? ¿Dónde está esa mierda? Vení, gran puta ¿Dónde estás? Vení, hazme la cumbre ¡Jotache! Eso me pasa por meterme con mujeres casadas ¿Quién es, piojo? Yo no, soroño Y ahora no te pules, che, aquí tienes una encomienda ¿Y ahora? ¿Eso más vamos a tener que soportar? ¿Y vos qué te pasa, pues? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Qué te estás mirando? Ya basta ¿Qué veces se encomienda su problema, pues? Mejor te cales Te vas a llevar a donde el jefe ¡Oh! ¡Eme! ¡Día de suerte! ¡Silencio! Aquí no permiten medidas alcohólicas ¡Ey, maldito! Por lo menos ten un poco de respeto a la virgencita de Orcopiña que está ahí colgada Ya me estás llenando, vos ¡Ya me estás llenando! ¡Ya basta! Llevaré que usted cuéntrate, jefe Venga ¿Y ahora qué me haces? Oye, me estás llenando, oye ¡No lo hagas, pues, así! Vamos ¡Inafusivo siempre! Ahora vas a ver, pues Miedo, pues, le tendréis albóndiga con ojos ¡Calla, vámonos! ¡Qué, qué, es ustedes! ¡Sigan trabajando! Se ha revelado Corto, corto Digo, jefe, jefe ¡Qué cruce! ¡Esto nos ha encontrado! Así que tomando, ¿no? ¿Ya qué te pasa? Esa cerveza venía en la comida del piojo A mí este me ha traído por comedido Por comedido, pues Además lo estaba haciendo alboroto, jefe, ahí en el taller ¡De todo se está quejando! Además lo que ha dicho de usted Dicho que usted es Un, un gordo con ojos de chancho Y además que es hirriondo Además ha dicho que usted es Una homita mal amarrada Y ballena desfajada Es lo que ha dicho ¡Mentira, mentiroso! Así que tenías la boca grande, ¿no? Ya, mentira, jefe Eso te va a costar Costar, costar Vos de todo me quieres hacer acostar ¡Silencio! ¡Cinto! Sigue No quiero que nadie salga Los quiero trabajando ¡Anda, mucho! Taquiñita, ¿no? Se lo he cita Ahora sí te vemos a mis encantos ¡Coya! ¡Coya! Porteño me sonríe Con su falsa carencia No tengo un mango, papito Rebajame la papita ¡Coya! Yo aquí huyendo del hambre Me metí en este enjambre Ojalá mi suerte cambie Pueda ayudar a mi sangre Coya a mí me dicen Coya Porque tengo en mi chompita Los colores de mi tierra Coya a mí me dicen Coya Porque tengo en mi boquita El sabor a mandarina Por eso me dicen Coya Porque tengo en mi chompita Porque tengo en mi chompita Los colores de mi tierra Y sabor a mandarina Coya Coya a mí me dicen Coya ¿Para qué vas a cofrir tanto? Es que me tenés loco ¡Clavar! ¡Una vez! Ya, ya papá Como fue, viste La noche Ya Loco Esto me da una idea De cómo salir de aquí ¡Shh! ¡Cuidado te oiga a aquel! Le va a decir algo Y va a saber cómo nos va Por eso no te preocupes Yo le voy a enseñar a ese gordo A respetar mi cervecita Coya Coya a mí me dicen Coya A mis hijos yo les digo No se olviden de la yajua De Presté y de San Bernardo Coya a mí me dicen Coya Porque tengo en mi chompita Los colores de mi tierra Coya Coya a mí me dicen Coya Porque tengo en mi boquita El sabor a mandarina Coya a mi chompita 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 Nuestro patrón Joven, buen día. Buenos días. ¿Qué tengo que hacer ahora para cruzar? No está bien, no sé. Estoy yendo hasta Argentina a Buenos Aires. Pase a migraciones de cambio y formaciones de detenimiento. Detenimiento... Ya. ¡No es joven! ¡No es joven! ¡No es joven! ¡No! ¿Sale vos? ¿Sale vos? Pasá. Acá te traigo un caballero. Gracias, sargento. Aquí está el caballero. Caballero, ¿Que? Si me puedes ayudar. Ni queriendo, sargento. Humigame a este maraco. Lo voy a sacar de acá volando. Que no traiga bichos de acá. No te vayas al respeto. Yo solo te he dicho. ¿Cuál es el motivo de tu viaje a Argentina? ¿Querés conocer la civilización? Yo le estoy viniendo a visitar a mi prima. No es mi prima. Es la hija del alcalde. ¿Hasta la capital federal vas? No, hasta Buenos Aires estoy yendo. Que boludo que es este tío. Bueno, a ver vos. Levanta la mano. Levanta la mano. Las piernas bien. Ahí. Ya. ¿Qué está pasando? Abrile la mano. Abrile la mano. Que te va a matar el bicho. Dale. Que te va a matar el bicho. Todavía sirve mi bicho. A ver. Tranquila nada más. Gracias, gracias. Tengo que recordarte que te podes quedar en Argentina solo el tiempo fijado. Si no, es tradición viejo. No, pues. Yo tengo que ir rapidito a mi país. Tengo que ir a asegurar. Papá, más bien vos. Apurate. Que cosa ya. Mira. Vos aquí no vas a venir a curarme. Mira cabecita negra. El que manda soy yo. ¿Entendés? Claro. Pues macho con su palito. ¿Sabes para qué sirve este palito? Para hacer entrar las ideas a los cabecitas negras como vos. ¿Te queda claro? ¿Eh? ¡Au! 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 ¡Uy! ¡Qué olor! ¡Carajo! ¡Sergento! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Uy! ¡Qué barana! No se puede creer. La ventana. Mentirá un poco. Mirá lo que hizo este asqueroso acá. ¿Viste? ¿Viajás o no viajás? ¿Qué tengo que hacer pues joven? Mirá. Llegar a Buenos Aires te va a costar 1500 dólares. ¿1500? Ni que fuera a los estéticos. Viena vos y vos. Primero me pegas con tu palo. Ahora me cobras... ¡No! ¡Yo me voy a quejar a la autoridad che! Hacé lo que quieras. Consulta con quien quieras. ¡Uy! ¡Qué barana che! Que le dan un poco de cara a mi. ¡Este tipo! ¿Quién lo parió? ¡Pfff! ¿Qué hacemos con esto? Y diga no se. Si le gusta. Está bien. Dale nomás. Dale nomás. Después paso por el banco y te traigo la plata. Bueno. Está bien. Dejamela eh. Está buena la pistola che. Bueno. ¿Y viajás o no viajas? No. Contesta. No sabes que no puedo pues joven. No sé que hacer. Bueno. ¿Cómo te llamas? Faustino. Faustino que? Maita. Faustino Maita. ¡No! ¡Ay! ¡Un tiro! ¡No había que había un tiro! ¡No! ¡Se va a la ambulancia! 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 ¡Se disparó un huevo! ¡Yo te lo voy a ayudar ya! ¡El pasaporte este! ¡No te desgraciamos! No te piensas quedar siempre. Al final solo son accidentes. Accidentes ocurren a todos. A mí y a ellos. ¡No! Yo le digo que me voy a encargar de hacer que no hayan más accidentes pues. Ya. Bien raro está este hoy. Claro. ¡Ah! 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 Cosita. Yo soy todo y... ¡Dime, dime más! La... Se acuerda no ve de la pistola que le presté. ¡Esan no ve con la que la disparó! ¡Ah la posesión era pues! ¡Es! Tú estabas no ve atrás con el mulito. Yo con mi caballo blanco estaba por delante disparando como Vicente Fernández. ¡Esa no ves! ¡Esa misma pues! ¡Me la puede devolver! ¡Ah! Claro pues... ¡No me lo decías! No me acordaba. Hermana. Sí. ¿Ya? Pero... ¿Dónde has puesto pues ahora la pistola vos? ¿La pistola? Ah, su excelencia, creo que está entre mis cosas Lo vamos a buscar Ya, un cachito nos esperas, ¿ya? Por favor, un cachito Ahora sí vamos a ver hasta dónde le dura la suerte a ese maldito Va a conocer Va a saber quién es Sebastián Espino Tírenme en el suporto, le voy a dar Te vas a conocer, Faustino Maita ¡Sebas! 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 ¿Qué ha pasado, Sebas? ¡Sebas! Hostia, este está de malas, oye Mira, Sebas, Sebas Con la teja se ha devilado Con la cabeza Mira Está vivo Está vivo, está vivo Anda, anda, llámale al brujo, rápido, rápido Camilla, más tres ¡Sebas! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué cosa? Luego te habrás vuelto. Nadie te va a mirar. ¿Qué? 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 Ah, que Red? De tu propia medicina que sea es. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no... ¡qué? No, no,y otra vez no es una... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Mátalo! ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Párate, Dios mío! ¡Andale, Dios mío! Si te mueres, gordo, repito pa' una chola ¡Eso...! ¡Dale, Dios mío! ¡Dale! ¡Oh, pichancho! ¡Eso! ¡Abrí la boca! ¡Abrí la boca! ¡Abrí! Mira lo que me expones por salir a traguer. ¿Aviso lo que has provocado? ¡Cállate, caramba! ¡Lleva a dos! ¡Viver sin ti! ¡Compatiendo! ¡Por Dios mío! ¡Caballero! ¡Shh! ¡Ay, no me hagas usarse, hermanito! ¡Caballero, no llame abajo, es mío! ¡Que se da! ¡No llame abajo, es mío! ¡Si me puedes ayudar! ¿Sabes? Estoy buscando la calle Nelson. La calle Nelson, ¿sí? ¡Pero esta misma, pues, papá! ¡Esta, Felipe! ¡El 753, ¿conoces? ¡Más abajo del cielo! ¡Más abajo, coche! ¡Por la misma calle que estamos viendo, hermano! ¡Ah, sí! ¡Sacherebral! ¡Ya, caballero! ¿Cuál es tu nombre? ¡Austino! ¡Ya, Faustino! ¡Me vas a acompañar! ¡Ya! ¡Cervito, hermanito! ¡Ya, caballero! ¿Y esto qué cosas, pues? ¡Casareal, hermanito! ¡Bien! ¡Cervito! ¡J, Taché! ¿Qué cosa es esto? ¡Casareal! ¡Para matar al burro está! ¡Je, je! ¡Vámonos! ¡Tiene una cana, caballero! ¡Vamos, mamá! ¡Viste, hermanito! ¡Este, caballero! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde fue? ¡Este es el número que estabas buscando! ¡Papá! ¿Viste? ¡Sumir, sí! ¡Ya! ¡Ahora vos! ¡Toca y pregunta lo que tienes que preguntar! ¡Yo voy a descansar! ¡En este lugar! ¡Ya, caballero! ¡No sale bien! ¡Mamá! ¡Sí, que quiere! ¡Ay, señora! ¡Este! ¡Te doy ojo! ¡Ah, no! ¡Este! ¡Señora! ¡Le estoy buscando a Ricardo Oregana! ¡Ricardo Oregana! ¡Pero si soy yo, papá! ¡Eso es lo único que me faltaba! ¡Vos eres Ricardo Oregana! ¡Deja que te explique! ¡A ver, hermano! ¡Un cachito, por favor! ¡Deja que te explique! ¡Chu! 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 ¡Deja que te explique! ¡Además, todo ha sido por tu culpa! ¡Claro! ¡Yo te he dicho! ¡Andá! ¡Toma! Estaré borracho, pero me acuerdo lo que me has dicho tus palabras como si hubiera sido ayer Me has dicho que no tenías medias para trabajar ¡Y yo te lo he ido a comprar! ¡Ahí está! ¿Ves? Ahí está, ¿eh? ¿De quién son? ¡Estas medias son usadas, cochino! ¿De dónde has sacado esto? Escuchame, a ver Ayer estaba todo cerrado, no había tienda He visto un bar y he dicho ¡Entraré a llamar por teléfono! ¿Y a qué no sabes? Encontraste una botella y te olvidaste de todo ¿De quién son estas medias? ¿De quién? ¿De quién? Ahí está la situación Había una señorita bien colaboradora en el bar que me ha vendido sus medias ¡Ni sabes qué día es hoy! ¿Qué día es hoy, Che? ¡Caballero! ¿Pero? ¿Dónde eres Ricardo Oregana? Hoy es martes y tu vuelo sale a las nueve ¡Pero yo quería dormir un ratito! ¡Y mi gorra! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Tranquila, pues amor! Así siempre, no te preocupes ¡Tranquila, tranquila! ¡Toda la vida es lo mismo! ¡Tome! Pero mami, no te alquiles mi amor A ver ¡Caballero! A la vuelta arreglamos las cuentas Pero... Oye, a ver No me te alquiles Yo sabía que no tenía que confiar en vos Y siempre, siempre confío en vos ¡Caballero! ¡No te alquiles! ¡Caballero! ¿Vos eres Ricardo Orellana? Bien alterada Igual su madre es hermano la misma cosa Oye, chucha, chucha ¿Vos eres Ricardo Orellana? Yo mismo soy, papá ¿Sabes qué? Me está mandando un petofeto así, chiquiteto Bien, vanete ese caballerito Me ha dicho Vos le vas a decir a este caballero que te ayude ¡Ya! Don C. G. Esmondo se llama Tengo que ir, pues, hasta Buenos Aires Tengo que ir a visitarle a mi prima ¿Cómo estará? Yo te ayudo a llegar a Buenos Aires y vos me ayudas a llegar a mi avión ¿Acaso eres piloto? Sí, papá Sí ¿Acaso no has escuchado eso de que si viva no conduzca? Pero eso es para autops, hermano yo conduzco aviones ¡Ah! ¡Qué picar es este caballero, che! Este es mi vida viejo Es bronca, chucha Chare, dame vestirme, pues Ya ¿Qué es esto? Ya, güey Sí Sí ¿Qué es tu nombre, hermano? ¿Agostino? ¿Agostino qué? Ahí está Esta cosa no sirve No importa, ni modo, hermano Ni modo Ya, ay, ay Cuidame vestirnos Ya Hermanito Toco esto, boludo Ya, dame un poco Ahora Ponte bien, eso es ¿Cómo ven? Creo que hay fuego allá arriba ¿Fuego? ¿Dónde? ¿Dónde fue? Allá arriba, mira Pero ahora Allá arriba Allá arriba Allá arriba ¿Cómo van a salirse hasta ahí, hermano? No se puede No se puede No se puede Ni modo de probar Ni modo de probar Los blanques, chica, ya era de cerrar No se puede KL20, DR 222, mi 312 anterior 323 en el lugar Por tipo DH 226 De domicilio 410 Tranquilo, hermano Tranquilo ¿Qué ha pasado? Oye, el incendio Tiene que ayudarme Ya, papá Yo te voy a ayudar Papá Preluido Joven, ¿Qué ha pasado? Ves que hay un incendio, hermano, mira a ver. ¿Y ahora qué hacemos, pues? Tenemos que ayudar, pues, pa' dar. Ya, ¿qué pasa? Andate a la bomba. Ya. ¿Y ahora, joven? La palanquita. Ya está. Nada. A ver, ¿qué ha pasado? Nada. A ver, ¿qué está? Ya, ya, pues, me estoy callando. Esto me doy a la cabeza. ¡Maldito! 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 ¿Ya está? ¡Sí, por fin! ¡Maldito! ¿Qué ha pasado, joven? ¡Me escucho! ¡Hala! Muchachito, no, ¿qué? No entiendo yo, pues, aquello, caballero. Yo tampoco. Mejor lleguemos a ayudar con la escalera. Ya. Un, dos, 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 tres. ¡Maldito! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Es una suelta! ¡Tantito! ¡No, no, no, no! ¡Maldito! 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 ¿Qué ha pasado? ¡No se parece que había alguien ahí arriba! ¡Ah, viejo! ¡Ya son macanas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No se deciden en qué les ayudan! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Buenos días, señoritas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Y dónde estabas? ¡Llegaras tenemos el vuelo atrasado! ¡Shh! ¡No me riñas! ¡A ver, calmate un cacho! ¡Tanquila, ve! ¡Oye, qué has tomado! ¡Está saliendo de trago! ¿Y este quién es, pues? ¡Este es mi amigo el Faustino, ya! ¡Ayer me he forreado y ya me riñí demasiado a mi mujer para que vos más me vengas a riñir! ¡¿Qué?! ¡Eso! ¿De qué mujer estás hablando? ¿O qué has oído, pues? Ya la conoce, ¿no ve, hermano? ¡No, de qué mujer! ¡Suba y no moleste! ¿De qué mujer estás hablando? Si tú me habías dicho que no eras casado. ¡Pero a ver, pregúntale a él! ¡Él la conoce! ¡No ve, hermano! ¿Sabes qué? ¡Pasa a su casa! ¡Ahí está su mujer! ¡Sale un pedo chapio! ¡Sus rodillas así gruesas! ¡Sus mujeres! ¡Viene harto malazo a sufrir algo! ¡No, eh! ¡Está! ¡Sí, la conoce! ¡Vos, todo lo que yo te he dado! ¿Cómo me vienes con esto? ¡No te pongas! ¡Y vos, qué guías! ¡Quédate! ¡De una vez a la bien! ¡No te parezco ningún becio! ¡Pero esto no se queda! ¡Si esto se termina, ya! ¡Pero a ver, escúchame, mamita! ¡No te pongas así a ver, por favor! ¡Ya pues, mamita! ¡Oye! ¡A usted no! ¡Ay! ¿Por qué eres tan bandido? ¿Por qué le hagas sufrir tanto a la negrita, ah? ¡Dos mujeres a un camino, me ha sido vos! ¡No te metas! ¡Vos ayudame a meter a la gente! ¡Que yo la voy a calmar allá, ya! ¡No, ya! ¡Ningún problema! ¿Yo, sabes que trabajaba de minibucero? ¡Pasajes en la mano! ¡Vamos de una vez subiendo con este joven! ¡Con los aires, garita, cementerio! ¡Ya pues, apúrense! ¡A por suco, señorita! ¡Me estás atrasando, oye! ¡Oye, malvaredad! ¡Aquí está! Mi amor, espérame un ratón, por favor ¿Qué quieres? Puedes cambiarte de este avión Pero, que sea pues nuestro último vuelo este Por favor, dale Escúchame bien, no te metas más en mi vida Y mira lo que hago con tu anillo ¡Pero! ¡Ya! ¡No hay nada que ver! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Apúrense, joven! Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te haces estrocar así como esa mierda? ¡No, no, 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 no! ¿Por qué te haces pegar después, joven? Hermano, es que eso fue lo peor viejo ¿Qué es lo peor, pues? Que ahora no tenemos azafata ¿Y ahora? ¿Me vas a tener que ayudar vos, hermano? ¿Y yo? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Este vuelo tiene destino Buenos Aires, capital federal de Argentina Y en minutos más vamos a arrancar Nuestra azafata pasará para servirles unos bocaditos Y por favor trátenla bien que es nueva Gracias Este, bueno, antes que nada queridos pasajeros Les voy a robar 5 minutitos de su precioso tiempo ¿Ya? Yo soy una muchacha que se gana la vida honradamente Yo no te robo, yo no te pego, yo no te estafo No soy montera, petillera, nada de eso, no soy malo ¿Ya? Pero antes de que te pase algo malo Yo te lo voy a cantar bien bonito para tu distracción Lo único que vos tienes que hacer es aplaudir bien fuerte Y dar unas cuantas moneditas Que a vos no te va a hacer más pobre ni a mí más rica ¿Ya? Esta canción es bien bonita desde mi tierra, ¿ya? Y va dedicada con todo cariño para todos ustedes Y dice así Hoy estoy aquí Mañana me voy Pasando mañana Lejos es tarde Hoy estoy aquí Mañana me voy Pasando mañana Lejos es tarde Cántica de fin mirar Contratos encontrarán Tierra a mi persona Lejos estarás Ay, gracias, querido público, gracias Y otra vez Hoy estoy aquí Ya no aguanto más Ha llegado el momento de sacrificios Soltame, hija Que esta es La promesa que ha hecho tu marido Entonces Rizate, pues Y no te molestes Esta es la promesa Que haya hecho en la Mecas ¿Me entiendes? Eso te voy a sacar ahorita Si no te sientas Ya, apurate Y esta es por alá Mira, a ver Eso es el expresado Soso y cuernos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, tanto que anheló Pues, ¿qué haces? ¿Aguien está piloteando? Piloto automático ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este mole, cuernos Mira lo que me ha venido a hacer No te dolié No, más bien que no Oye, ¿sabes que dónde? Joder Joder Enseguida volvemos ¿Ya? Papita Pero, ya acciona pues Mira En mi lugar Ahora su mamacera Ya accionate pues A ver Ya acciona ¿Qué nos va a manejar En el avión ahora? Mi celular Mi celular Mi celular Mucha de eso más Tengo que estar buscando A la pocha Chica ¿Qué tú tan chica? Chica Muy bien, ¿no? Ahora si le quieres ¿Qué ayudaría? A ver Ay, fue tan frío Siempre me está haciendo Ya te voy a dar calor corporal Calor de hogar Si me ama Ya, tranquila No me sigas ¿Ya? A ver ¿A quién molestes? Estas Ahora Estoy ocupado siempre Hola Hola, padrino Faustino Suena raro Es que estoy en traje de negra Padrino Vas a disfrutar ¿Qué te pasa pues? ¿Sabes qué, padrino? Este Me he ido en avión Estamos volando, ¿ya? ¿En un avión? Sí, pues, padrino Si esos aviones No me equivocan Y sabes qué El piloto se ha desmayado Y ahorita nos vamos a chorar Contra el peso No, pues, hijo Yo no sé nada de aviones Me has pescado en curva Sí El que sabe de mecánica Es don Rigoberto Sí, el alcalde Llama a ese Ya, nos vamos a estar viendo después Ya, chao, chao Cha, che Y ahí Vamos, tranquila nomás Se vean tus ojitos Ya, a ver Oye, tranquila Siempre me estás haciendo No, vamos, tranquila nomás Tranquila nomás Ya, entonces De aquí sitios Vamos a estar subiendo Ya Vamos, tranquila nomás No, no, no La piernita Hacia arribita La piernita Hacia arribita Oye, tata Chien, así Qué rico Uy, che, che No, yo no te puedo ayudar De volar Porque bien pegada A la tierra estoy Oye Pero hazla despertar Pues, animale Como sea hoy Pero, medio inconsciente Está, pues No quieres reaccionar Uy, che, no Como sea, tienes que despertarle Pues, escupirle Dale un sopap Sentate sobre él Aunque, jálale, pues De las pelotas Yo le voy a afectar De las pelotas Por ahí Lo maltrató Pero, como sea Tienes que animarlo, pues Ni modo, pues Estamos Sin pelotas Se está yendo el avión Se está yendo A ver Reaccionante Reaccionante A ver Sin pelotas Estamos Fos, eres el único Que sabe Te he dicho Que estamos Con pelotas Automáticos Yo no sé Pues, caballero Nos vamos A estrellar Para hacerme Reaccionante Fletas Así Tú ya me has metido Hoy, ¿en qué rumbo? Así me ha dicho Mi padrino Que te haga Ya ha pasado Ya, ya Anda manejando Ya, ya Nunca más Más me entiendes Hijo Pero Ya Pero No más Pues Lo único que tú Tienes que hacer Ya Es sacar la pistola Ya No, pues Ahora Cuando yo Te indique O sea Yo vas a trabajar Donde su Mordespaldas Te obligó Oye Tanto tiempo No he trabajado En la alcaldía No me No he visto Esa cara de maldito La otra vez Que estabas Disparando Esa Ahí nomás Se me ha chispeado Te digo No, este Es pues Este Ese dicho ¿Acaso? Claro Si la gente Tiene su plata Por aquí Te cuento Si tú te dedicas A hacer Cobra deudas Te haces Millonario ¿Y yo qué voy a hacer Como digo? No, pues Cara de malo Nomás pones No, no sé Pues qué cara Voy a poner Cara de maldito Pues Cara de maldito ¿Qué ves? La gente se asusta Al ver esa cara Saca ese dato De su colchón Rápido Saca Si para aquí Va a tener plata Igual nomás Lo gastan En sus prestes O sea Yo enojado Nomás tengo que estar ¿Ves? Esto es profesión ¿No ve? Te voy a contar Del tuerto Por ejemplo Ese me debe Pues Casi dos mil dólares Un slot Que hemos loteado Ahí atrás ¿Ya? Pero a este Cada seis meses Vengo a cobrarle Que este Que yo Que no tengo Que mi mujer Está preñada Que tengo dolor En el ojo Es un latoso De esto De cuernos Entonces Yo lo único Que voy a hacer Es encararle ¿Ya? Y tú te sacas La pistola Y te lanzas Unos tiritos ¿Al tuerto Le voy a disparar? ¿Cómo es al tuerto? Unas latitas Te pones pues Unas piedritas Plantas Tantas cosas Ahí ahí Fácil O sea Yo disparo Y usted cobra ¿Ves? Que nos vamos A ser millonarios Por aquí es Por aquí es Tuerto Tuertito Señor tuerto Tuerto Tuertito No hay nadie Jefe Así parece Ay la verdad Me camina harto ¿Y ahora Qué hacemos jefe? Vamos a tener Que esperar Qué vamos a hacer ¿No? Claro Jefecito Jefe ¿Qué? Voy a echar afuera Unos tiritos ¿Ya? Ahorita vengo Su chaval Me ha animado Andales Andales Tiritos Dale Mira Es No Todavía es limpiar El cañón Mira 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 Un río Mojito Ese chaval Está ¿No? Está disparando Principio Antes Mira ¿Qué es esto? Creo que Me están robando ¿Estás robando? ¡Torzigo! 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 ¡He matado a alguien! ¿Qué ha pasado? Vamos, vamos, vamos ¿Qué ha pasado? Es la mujer del tuerto Era La mujer del tuerto Creo que te acabas de convertir Tu papacho En un asesino Qué chocoso ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé ¿Verdad? 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 ¡Vamos! ¡Coya! ¡Coya! Yo aquí huyendo del hambre Me metí en este enjambre Ojalá mi suerte cambie Pueda ayudar a mi sangre ¡Coya! A mí me dicen ¡Coya! Porque tengo en mi chompita Los colores de mi tierra ¡Coya! Me dicen ¡Coya! Porque tengo en mi boquita El sabor a mandarina Por eso me dicen ¡Coya! Porque tengo en mi chompita Los colores de mi tierra Y sabor a mandarina ¡Coya! ¡Coya! A mí me dicen ¡Coya! Yo me hago geloquita No me importa de su frente Y su manga de parsante ¡Coya! ¡Coya! A mí me dicen ¡Coya! ¡Coya! A mis hijos yo les digo No se olviden de la yagua ¡Coya! ¡Coya! Y a mí me dicen ¡Coya! Porque tengo en mi boquita El sabor a mandarina ¡Coya! ¡Coya! A mis hijos yo les digo ¡Coya! 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 Alba ¡Coya! Ahí está pues el mar Esto había sido tan lindo ¡A ver, Muchachis! Qué lindo había sido ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Aquí es? ¡Otra! ¡Mira ya! ¿Qué cosa quieres? ¡A ver, ándate, déjame dormir! Che, no te estés pasando. ¿Por qué eres así? ¿Sabes que me tienes loco? ¿Por qué vos así eres? Mucho me haces sufrir encadenado. Siempre me tienes aquí. ¡Ándate a ver! ¿Qué cosita quieres? ¡Ay! ¡Sal de aquí! ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Me pones nervioso! ¡Ándate! ¿Sabes que me tienes loco? ¿Y así me tratas? ¿Sabes que me importa? ¿A mí que me importa? ¿Vos me tratas peor encadenado? ¿Me tienes aquí? ¡Ándate! ¡No me hagas! ¡Ay! ¿Sabes que me tienes loco y puedes...? ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Ahí afuera le están buscando a la Fidencia! ¿Qué? No sé, un Faustino dice que se llama. ¿Faustino? ¿Quién es ese Faustino? Mi primo debe ser, pues el único Faustino que yo conozco es... ¡Caballero! ¡Caballero! ¡Disculpa! ¿Sabes qué? Le estoy buscando a mi prima. Fidencia lo que Pabilca se llama. No conozco a nadie con ese nombre. ¿Sabes qué? Me han entregado esta dirección. Me han dicho que puede estar trabajando aquí. Entendado mala dirección. Aquí no hay una tal Fidencia. Pucha, ¿y ahora qué hago, pues? ¿Y si por ahí vos no la conoces? Mira, unas choritas están trabajando ahí. Un ratito me iré a fijar, ¿ya? Si digo que no está, no está. Eh, ¿a qué te está pasando? Manteca con ojos y gola de cuernos. Te estás viniendo aquí a enojar vos, gordito. Un ratito voy a pasar nada más. He dicho que no está, ¿ya? Ya. Ahorita vos y a todos estos jocales me van a guardar un sopapo. ¿Así quieres, no? Si, así pues. Vas a ver, a mi en el cuartel me han enseñado a pelear. No he visto nada todavía. Ya, ya. Esto me han enseñado a mi en el cuartel. Aleta este mal. ¡Ah! 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 Ya. ¿Qué le pasa a este gordito? ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a hacer el amor! ¿Qué cosa tienes? Sé Karate. Sé Kung Fu. Y también sé Sumo. ¡Ah! 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 Así. ¡Jupeh! ¡Ve! ¡Ve! ¡Qué eso, comecito! ¡Ve! ¡Me estoy pensando! ¡Dale, jepeh! ¡V**ell Pais! ¡Párate,animorriento! ¡Ve! ¡Dale, jepeh! ¡Ale! ¡Ve, comecito! ¡Eso, jefecito! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Eso, jefecito! ¡Eso, jefe! Ahora conoces al gordo ¡Eso, jefecito! Así que querés más, ¿no? ¡Ya me has ganado! ¡Ya no quiero pelear! ¡Hacé nomás ya! Más bien, dame un abrazo ya, ven aquí Ven, papi, también, un abracito ¡Eso, jefe! ¡Eso, jefe! ¡Eso, jefe! ¿Ahora quién hace sufrir a Ken? ¿Ken? ¿Cómo me hagas así? Ahora habla la verdad ¿De dónde eres vos? ¡Argentino, che! ¡Habla la verdad! ¡Argentino, chabamba! ¡Boliviano, eres una maldita! ¡Canta el leno nacional! ¡Apúrate! ¡Canta! ¡Si él va fuerte! ¡Si él va, a ver, si él va... ¡Más fuerte te he hecho! ¡No te sientes estroja! ¡Apúrate! ¡Eso es gordito! ¡Qué leno, ¿no? ¡Ahora! ¡Hace letra a mi prima! ¿Dónde está mi prima? ¡Habla! ¡Apúrate! ¡Cinto! ¡Cinto! ¡Sí, jefecito! ¡A la financiera, rápido! ¡Ya, jefecito! ¡Mintiroso, gordo, manito! ¡Ay, no voy con esto! ¡Déjame! ¡Ya, apura, apura! ¡No siquiera está haciendo a mi jefe! ¡Ya, salido! ¡Está llamando! ¡Apúrate! ¡Espera, pues! ¡Me pondré mis zapatos! ¡Apúrate! ¡No me quieres llevar ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Espera! ¡Aún me estás lastimando! ¡No entiendo! ¡Qué cosa es más! ¡Vira! ¡A ver, soltame, tenito! ¡Aquí está, jefecito! ¡Ya se lo he traído! ¡Pá usted! ¡No! ¡Mira, prima, Toledo! ¡Qué bien que has venido! ¡Mira! ¡Mira, mi prima! ¡A ver! ¡Encadenada! ¡Maldito este gordo! ¡Qué cosa más le ha hecho a mi prima! ¡No! ¡Nada más! ¡Encadenado! ¿Cómo que nada más? ¡Todas las noches me hace dormir con ese! ¡Al principio violación era! ¡Pero para que me deje dormir! ¡Yo también he colaborado! ¡Mira, a ver! ¡Concubinamiento más este gordo! ¡Aaah! ¡Con su consentimiento ha sido, che! ¡Con su consentimiento, gordo! ¡Abusivo! ¡Abusivo! ¡Ay! ¿Cómo vas a estirar así? ¡Mira, a ver! ¡Me interés también es, pues, choy! ¡Ahora vas a tener que lavar su onda! ¡Te vas a tener que casar con ella! ¡Ya, ya me voy a casar! ¡Ya! ¡Suéltame, pues! ¡Pedida de mano aquí mismo! ¡Pedele a su mano! ¡Pedele! ¡Pedele la mano en matrimonio! ¡Acurate! ¡Ah! ¡Acurate, gordo! ¡Fidencia, al casate conmigo! ¡No, no! ¡No me voy a casar contigo! ¡Abusivo siempre eres! ¡No quiere! ¡Y ahora qué vas a hacer! ¡Sogale! 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 ¡Acurate! ¡Fidencia, por favor, mamita! ¿Quién va a manejar la plata? ¡Vos, vos, vos! ¿Vas a ser para hacer el preste? ¡Sí, sí! ¡Ya, ya! ¿Vas a ser traer a toda mi familia? ¡Sí, lo que quieras tú, familia! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Ya me voy a casar! ¡Mátate! ¡Te vas a casar con mi prueba! ¡Gordo, desgraciado este! ¡Mírame! ¡Enhorabuena, pues, Fidencia! ¡Te vas a casar! ¡A usted no! ¡Gracias, Fidencia! ¡Mira! ¡Qué lindo, Che! ¡Te vas a casar! ¡Venile, estragile! ¡La primera que se va a casar! ¡Oye! ¡Gracias, Fidencia! ¡Es en serio! ¡Gracias por hacer! ¡Por liberarme de este gordo! ¡Para vos! ¡Este invitado especial! ¡Siempre vas a asistarte! ¡Vamos! ¡Torta! ¡Tonto! ¡Vamos a comértelo! ¡Vamos a cocinar! ¡Qué rico, Che! ¡Vamos a cocinar! ¡Una sarta bien picante, Che! ¡Y para este gordo! ¡A dieta! ¡A que no sabes la última! ¡Y el gordo se casa! ¡Así que se casas a desgraciado! ¡Sí! ¡Pero no sabes lo mejor! ¡Se casa con tu Fidencia! ¡Viva! ¡Yo no sé cómo le vas a hacer! ¡Pero tienes que conseguir que estemos en esa fiesta! ¡Ya verás cómo con los muchachos conseguimos entrada gratis y amenizamos su fiesta! ¡Ya no olvidamos! ¡Ya no olvidamos! ¡Buen día, señorita! ¡Buen día! ¿Aquí les fíes? ¡Sí, señor! ¿Aquí te fían? ¡Ya! Me está mandando mi prima ya. Ella se está casando aquí en tres días. Y el gordo me ha dicho, entonces vas a hacer traer a todo el pueblo. Yo no sé cómo voy a hacer ahora porque me ha dado plata para mandar allá. Tengo que mandarle a mi madrina, doña Ufrasia. Pero ahora, mira, me ha dado dólares, me ha dado peso argentino. Tengo, a ver, dos mil dólares tengo y después peso argentino también me ha dado. Entonces, yo quiero cambiar eso y todo en Bolivia no quiero que llegue allá. No hay problema. Este dinero que usted está enviando va a llegar en tres horas allí. ¿En tres horas? Sí, así que hoy mismo lo van a recibir y por la tarde ellos pueden comprar los pasajes. ¿Eso es todo? Eso es todo, no se preocupen. Gracias, pues, señor. Bueno, señor, buenos días. Gracias, entonces, buen día. Vas a hacer llegar la pata, cuidado, tienen que llegar. No se preocupen. ¡Oh, chachi! Si no hubiera habido fiesta, no hay fiesta. Mira, Arto me ha ayudado siempre. Mire. No te muevas. Está loco, chiste, está loco. ¿Sí vas? ¿Sí vas? ¿Don Rigor? Ay, don Rigor va a disculpar, pues. Casi me das, hermano. ¿Qué pasa, pues? Don Rigor va a disculpar. No sabía que era usted. ¿Qué dices cosas, caray? Estoy medio borracho. ¿Cómo es? Se venía a preguntar, ¿te has animado o no te has animado? Eso, pues. Pechango, de paso conocemos Buenos Aires. ¿Pasajes? No te digo, la fidencia está pagando todo. El Faustino está allá. No te digo, su ñato es de tener. A todo el pueblo falta que lo lleven. No, don Rigor, mía, además, yo no soy de la familia. Ya, che, yo digo que vas y vas, pues. Pues, no, además, basta, pues, ahí el Faustino. Mejor no digo su apellido. Porque usted sabe que tengo su este. Cualquier diferencia lo arreglas vos personalmente ahí. ¿Qué es lo que quieres decir? Ya, chacra, eres. Va a estar el Faustino ahí. Se agazan a guaracazo, se rompen, lo que sea tú quieras, pues. Después, como antes, pues, se quedan como buenos amigos y se van a tomar sus tragos. Este, chacra. El mundo no es tan grande para el Faustino que para mí. ¿Qué dices? Me está convenciendo, jefe. Eso, así me gusta, así me gusta, ¿ves? Me animas, hermano. Hoy vamos a tomar un cervecito, te invito. Un hueso loco, pues, jefe. Oye, no, mira, mira, mira lo que te lo he traído. Mira, mira, mira. Mira. Vas a sentir el saborcito. Vas a sentir. ¿Casas reales? Casas reales, papá. Tienes que empezarte a definar, chango. Para la pensada. Claro. Tienes que aparentarse en Buenos Aires. Ya, te vas a tomar. Con ese peinado, todo este va a dar. Sí, eso es lo que quiero. Ahora, si quieres parecer más malo, nomás les mandas la frase, I am son of a bitch. I am, I am son of a bitch. Y eso, ¿qué quieres decir? Yo soy el más macho, pues. Sí, yo soy el más macho. I am son of a bitch. I am son of a bitch. I am a son of a bitch. I am a son of a bitch. I am son of a bitch. ¡Bien! 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 Aquí le traigo otro oficial Soy Cabeza Herrera ¿Dime tu pasaporte? Luis ¿Y cómo te llamás? Sebastián ¿Sebastián? ¿Sebastián qué? Espino ¿Sebastián Espino? ¿Qué lindo no? Yo me hice en tango Me fui modelando en barro y miseria En las amarguras que da la pobreza Yo me hice en tango Porque el tango es macho Porque el tango es fuerte Tiene olor a vida Tiene gusto a muerte Si supieras Que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve también Desde el día que te fuiste Siento ungües en mi pecho ¿Quién sabe si supieras? Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Los amigos que no vienen Ni siquiera visitarme Nadie quiere consolarme En mi aflicción En mi aflicción Desde el día que te fuiste Y siento muestres en mi pecho Y eres una canta que has hecho Con mi pobre corazón Que tampoco Es una canta que híbrida Y a tu lado Naciendo Y a tu lado Yo lo yearno Voy a Georgie ¡Uno, dos, tres! ¡Torta, torta! ¡Torta, torta, torta! ¡Ay, ay, ay! ¡A cortaremos ya, gordito! ¡Ya, cortaremos ya! ¡A cortaremos ya! ¡Bien! 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 ¡Mamí! ¡Bien! ¡Así está muerta y feliz! ¡Mamí! ¡Qué tras traitora! ¡Ay, jueguito! ¡Gustos! ¡Mamí! ¡Pustas que rico hechos locos! ¡Mamí! ¡Pustas! ¡Qué lindo! ¡Ay, le he visto sus piernas! ¡Gracias! Música Calle José López No existe esa calle Música Va a ser León Suérez si se está acá Música 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 Ahora si te mueres desgraciado No piojo, te voy a dar todo, mi dinero Todo lo que quieras, pero no me mates por favor Música 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 Estamos en la fiesta Música 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 Todo monochilla, todo monochilla, pero monolito no ¿Cómo vas a estar con ella si tiene un grano en la jeta? Se te da ir volando con su joroba y esta nariz igual a la condona Toda me vuela, toda me vuela, toda me vuela, pero a me dora no Toda me vuela, toda me vuela, pero a me dora no Huesábamos en su sala, yo apretaba sus nalgas, sus nalgas Sin querer se me escapó, su nariz me lo alfació Y siempre que has comido pregunto Toda caca huele, toda caca huele, toda caca huele, pero cacahuate no Toda caca huele, toda caca huele, pero cacahuate no Toda caca huele, todo caca huele, pero caca huele, toda caca huele, toda caca hulele Gracias.